Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Bienvenidos a su gustada sección, El Basurero, donde recolectamos cosas que nos hayamos tirados en la basura para hacer cosas más nuevas, o para hacer inventos, o simplemente para mejorar nuestra vida. En esta ocasión acudí a un basurero y me encontré un amplificador de un subwoofer, o un amplificador o etapa de preamplificación de un teatro en casa o home titer. Generalmente las personas cuando se daña la unidad del home titer, que es la unidad de DVD, desechan este tipo de cajones, puesto que ya no los pueden utilizar para su función original, que es amplificar el audio. Este cajón por ejemplo tiene un subwoofer, que está de este lado. Aquí lo podemos ver. Y tiene salidas para las 6 bocinas que están aquí. Este amplificador, estuve leyendo, y tiene una potencia de 75 watts de potencia en el subwoofer, y 25 watts de potencia por cada bocina. Lo que nos quiere decir que es un amplificador bastante potente, para tener un pequeño sonido en casa, pero también para escuchar música con gran calidad. Puesto que tiene 6 salidas de bocinas. Tiene bocinas frontales, tiene bocina trasera, tiene bocina central, y pues como ya lo comentamos, tiene un subwoofer. Pero este tipo de preamplificador o amplificador de potencia no lo podemos utilizar así, sino que tenemos que hacerle una adaptación para que funcione. Esta adaptación consiste en conectar este tipo de cable, que es un cable RCA común, de 3.5 a RCA, para conectar un MP3, conectarlo a nuestra computadora, o conectarlo a una consola de videojuegos, etc. Lo que tenemos que hacer en este caso, aquí está la entrada para conectar el Home Teeter, que es su salida de audio o su entrada de audio. En este caso lo que tenemos que hacer es seguir este diagrama, que se utiliza en este tipo de conectores. Aquí está el diagrama, podemos ver dónde están las entradas para las señales, señal de bajos, que es este, señal de trasero izquierdo, señal de frontal izquierdo, frontal delantero, y esta es la masa. Entonces lo que tenemos que hacer es desarmar la unidad. Ahorita que la desarmo, la vamos a ver con más calma, vamos a desarmar por el momento. Ahí, ¿verdad? Ahí. Ahí. Y aquí está desarmado. Este LED lo vamos a quitar para poder abrir la caja. Y aquí está desarmado. Vamos a agarrar el celular, para que lo vea mejor por dentro. Pues aquí está el amplificador ya desarmado. Podemos observar que aquí se encuentra su puente rectificador de onda completa. Está en su máxima expresión. Tenemos aquí la fuente de poder de alimentación que convierte la energía de corriente alterna a corriente directa. Y aquí tenemos aquí la unidad de amplificación que se compone de capacitores. Se compone de capacitores. Y aquí tenemos otro puente rectificador de onda completa, pero que sirve porque esta unidad no trabaja en corriente directa como un amplificador laminado, sino que trabaja con un toroide. Que es este toroide que está aquí. Y si abrimos el cajón más allá, podemos ver el subwoofer que está ahí. Y la entrada de aire del subwoofer. Y aquí está el toroide para el amplificador. Lo que quiere decir que este amplificador vale la pena arreglarlo, o vale la pena modificarlo. En primer lugar, porque no nos costó nada, porque no lo encontramos tirado en la basura. Y en segundo, porque estos toroides los utilizan en equipos ya que son de alta potencia. O que tienen más de 150 o 175 watts de potencia. Por ejemplo, las bocinas amplificadas grandes chinas, utilizan mucho estos toroides. Este se debe de buena calidad. Estos toroides también pueden ser utilizados para hacer alto voltaje. Con este se puede hacer una muy buena bobina Tesla, pero lo vamos a dejar en paz. Lo que nos importa a nosotros, es sacar esta tarjeta, y soldar nuestro cable RCA. Vamos a hacer unos puentes, y lo vamos a soldar aquí. Voy a proceder a retirar esta tarjeta. Aquí está ya retirada la tarjeta. Aquí tenemos ya la tarjeta. Podemos ver el conector que es nuestro objetivo que está. Y lo tenemos que puentear de esta forma, como viene el diagrama. Aquí está el conector. Pero si vemos la tarjeta, vemos que aquí tiene las entradas para soltarlas perfectamente. Entonces lo que vamos a hacer es que estos puntos que están aquí, ya le quitamos la goma. Aquí está la goma. Estos puntos los vamos a buscar con un multímetro, conectando la terminal del multímetro dentro de cada uno, con una aguja, y buscándolos en estos, y luego los vamos a soldar con este cable. Pues aquí estamos, y les dije que íbamos a hacer una técnica, que consiste en buscar las dos puntos, por medio de la continuidad con el multímetro. Aquí tenemos el multímetro, y necesitamos encontrar estos puntos, así como lo indica este diagrama. Aquí está el diagrama, y vamos a seguir. Este diagrama son este, 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 y este. Y aquí los tengo como si fuera el conector por fuera, que es como lo tenemos bien visto. Son estos tres, y estos tres, que ya están aquí. Son este, 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 son seis piezas. Y aquí tenemos el conector, y vamos a buscar las piezas. Primero que nada vamos a buscar en dónde va a estar la masa de nuestro componente. La masa, esta es, vamos a ponerla aquí para buscar en dónde está la tierra. Si ustedes pueden ver, aquí está el conector, y esta es la base del conector. Esta es la tierra. Esta es la tierra, y ahora tengo aquí marcada, como pueden ver. Ahora vamos a ver, estos seis puntos, aquí están, ya pusimos la aguja, en este, este es uno. Ponemos la aguja, y ponemos, vamos buscando. Y encontramos uno, es este. Este es el primero, lo vamos a marcar, con el plumón. Así. Este es uno. Este es el primero. Como vamos a revolver, las, las señales, con el RCA, no necesitamos identificarla más allá, de ver dónde están estos puntos. Vamos a que sigue, que es este. Ese es de enseguida. En su modelo de bocina, de home theater, probablemente, no esté el mismo diseño, pero siempre va a ser, el mismo conector, porque este es un estándar, de fábrica. Entonces, conectan una aguja al conector, y se van a donde está la placa, y lo van punteando. Vamos al que sigue, que es este, el tercero. Aquí está, es este. Este también, lo vamos a ir marcando. Y encontramos tres piezas, uno nos haga, ahora, son estas, esta, esta, y esta. Hay que buscarlas. Aquí está la otra. Corrimos con la suerte, de que este conector, tiene siete patas. ¿Qué son esas siete patas? Pues son, siete patas que son, la masa, y estas son las señales. Bueno, en mi simple hora, lo que tenemos que hacer, vamos a construir, nuestro cable. Ya no vamos a necesitar, el micrómetro. Vamos a construir, nuestro cable, de una forma, muy simple. Este cable, es alambre de cargador. Es un alambre, de gran calidad, y vamos a usarlo, para hacer, nuestros cables de señal. Unicamente, pelamos de esta forma. y tomamos de aquí, y lo sujetamos con la pinza. Y nos va a dar este pedacito, y jalamos. Vamos a necesitar, seis conectores, o seis salambritos, tres de un lado, y tres del otro. Así que vamos a cortar, por aquí así. Y ahora, vamos a preparar, nuestro cable, RCA, que tenemos aquí. Este cable, lo vamos a cortar. Este, pero material, no lo necesitamos. Este procedimiento, aplica también, para el cable, de RCA, de RCA, hembra, a RCA, a hembra. Este es, para el estéreo. Ahora vamos a cortar los cables. ¿Cómo pelamos los cables? Se pelan de esta forma. Porque no queremos, que le robe, cable. Entonces se pela así, y luego se saca esto. Y este mismo cable, es el que va a ir sacando, a las masas, para no dañarlas. Aquí está. Vamos a seguir jalando, porque, no queremos que le robe, tierra. Aquí está. Como ya tenemos, identificadas las patas, que vamos a soldar, el conector, ya no nos va a servir, para nada. Así que lo vamos a retirar, porque por ahí, vamos a meter, nuestro cable, RCA, que vamos a adaptarle, al phone titer. que vamos a arrancar, esta pieza, ya no nos sirve, para nada. y simplemente, la vamos a calentar, para que se salga. y salga ya. Aquí está, el conector, que ya no vamos, a necesitar. Ya lo habíamos, checado, a ver, cuáles serán las patas. Eso ya no ha sido, por nada. Y ya limpiamos, esta área. Esta es la masa, y estas son las conexiones, para las bocinas. Aquí tenemos ya, el cable preparado, y pelado. Vienen las puntas. Compran un cable RCA, que no tenga, tan poquito cobre, como este. y vamos a proceder, a soldar. Esto va a ser la masa, y aquí vamos a poner, tres cables, en cada lado. Vamos a preparar, los alumbritos. Ahora, nomás los soldamos, para asegurar, una buena, un buen sonido, y una buena calidad, en nuestro trabajo. Y la vamos a poner, Thermo Fit. Para que quede mejor, el trabajo. Ya está el Thermo Fit, en este lado, y falta este otro. Ok. Aquí está listo, nuestro cable pulvo, con sus señales, listo para soldar. Estos alambres, los tenemos que pasar, de esta forma, porque este cable, lo vamos a soldar, con silicón aquí, para que quede mejor. Este pasaría, por el agujero, del conector viejo. Muy bien. Vamos a darle, estaña, para soldarla. Vamos a darle, estaña, para soldarla. Como pueden ver, el cable va a quedar aquí, y ahorita lo vamos a sellar, con silicón. Pero por lo pronto, hay que soldar. Como pueden ver, ahí están las patas, ya soldadas, tanto el LR, como el RR. Ahí están, bien soldaditas. Y este cable, lo vamos a sellar, con silicón, para que no se vayan, a mover. Ya finalmente, vamos a sellarlo, con silicón, para que nuestro circuito, no se vaya a mover, y el cable, no se vaya a romper. Porque este cable, es tan malo, el cable, RCA, que le puse, que se rompe, con verano feo. y pues únicamente ya, va a faltar, instalar todo, y probar, si funcionó, nuestro ingreso. Ahí quedó, perfectamente pegado, con silicón, y quedó, ahí está ya, un pedazo de cinta, para, que no vaya a ser, fácil control. Voy a poner, un poquito, y pues, vámonos, a armar, nuestro invento. Aquí tenemos ya, el módulo montado, vamos a, ensamblar, este aparato, para probarlo. Aquí está puesto ya, el módulo, en su lugar. En vez del, conector, de 3.5, o 5.1, para la unidad, del computer. Dejamos, el cable, RCA. Y ahora, vamos a terminar, de ensamblarlo. Pues aquí está, la bocina ya, ensamblada, con el cable, RCA, a 5.1, y se preguntarán, ustedes, como la vamos a probar. Pues esto, es muy sencillo, vamos a tomar, una bocina, redetonera, como la que tengo aquí, la cual, se quemó, de un módulo. Estas bocinas, son muy buenas, para quemarse, cuando no se queman, las, las tarjetas, de la bocina, se queman los módulos, o se queman, las mismas bocinas. Entonces, de aquí vamos a sacar, las bocinas, para probar, nuestro invento. Y vamos a, hacer la prueba, si esto, que estuvimos haciendo, funciona, o no funciona. Vamos a conectarlas, en, en los frontales. Si ustedes, tienen bocinas viejas, pues pueden conectarlas, en donde iban, las bocinas. Pero, pues yo no tengo bocinas, y lo voy a, ahí está bien conectado. Vamos a darle vuelta, para que se vea, esta bocina. ahí prendió, y vamos a ver, si funciona. Ahí se escucha, pero vamos a poner música, pero voy a cambiarlo, rápidamente, por los derechos de autor. Ahí se escucha, ¡Señores! Como pueden ver el mp3 funciona, pero en vez de este mp3 podrá hacer el audio a su computadora o su consola de videojuegos si lo hubieran conectado en lugar de un 3.5, dos cables RCA normales y pues se funciona perfectamente para los inventos que desean hacer y sería todo el video. Muchas gracias por ver este video y ya saben, estamos en contacto.